¡Jóvenes en Santidad! Dios bendiga a todos los seguidores de este canal de YouTube Jóvenes en Santidad. A las personas que no están suscritas pero que verán este video, le bendecimos también en el nombre del Señor. Queremos darles gracias por todo su apoyo a este canal. Ya somos casi 13 mil suscriptores y vamos creciendo. Le pedimos por favor a las personas que están viendo este video pero que no están suscritas al canal, que se suscriban y que activen la campanita de las notificaciones. Es bien importante que activen la campanita de las notificaciones para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo video. En videos pasados hablamos acerca de temas trascendentales dentro del cristianismo en este tiempo, temas que algunos lo han querido llevar a lo doctrinal pero que no llegan a lo doctrinal tales como el botón hasta el cuello que un grupo de cristianos llamado los rabacucus ahora lo predican, lo exigen hasta el punto que dicen que si una persona no se somete a esa doctrina y usa su botón hasta acá se va para el infierno. Otro punto un poco menos radical es el de las corbatas pero que si en muchos púlpitos usted no se puede parar en esos púlpitos y predicar o ministrar, si no lleva su corbata puesta, le invito a ver esos videos pasados. Se dará cuenta que no estamos en contra de que una persona use el botón hasta el cuello, no estamos en contra de que una persona use su corbata, yo uso corbata. Lo que estamos en contra es que estos puntos se radicalicen y se lleven a un punto donde se entre en contienda, donde se juzgue, se señale, cuando estos no son temas fundamentales dentro del marco de la Biblia y del cristianismo histórico y son temas modernos que se han venido ventilando y se han venido predicando en estos tiempos que estamos viviendo, pero que ni lo predicaron los discípulos ni lo predicaron los primeros cristianos después de los discípulos. Hoy en día quiero tocar un punto no menos importante y que en estos últimos tiempos ha tomado auge dentro del cristianismo, por lo menos acá en República Dominicana y es el tema de las camisas mangas cortas. Para serles sinceros, yo tengo 13 años en el Evangelio y en mis primeros años de cristiano no escuché ninguna discusión acerca de este tema, ninguna predicación, ninguna enseñanza, desde hace por lo menos 3 o 4 años para acá es que se viene dando la discusión y algunos grupos de cristianos proponen que es pecado usar camisas mangas cortas. Me parece que los que iniciaron con esto fueron los rabacucu, el pastor Adrián Rodríguez, me parece que inició con esta predicación que las camisas mangas cortas, que son pecados, en un momento determinado hasta yo mismo dije, oye, iba a asumir esa doctrina, pero hay una situación y es que eso no es bíblico y una de las cosas que se tomaba en cuenta es Gigi Ávila, que para nadie es un secreto que Gigi Ávila es uno de los referentes del cristianismo en toda Latinoamérica, un hombre que por muchas décadas predicó, enseñó la palabra, ganó almas y nunca se vio involucrado en ninguna clase de escándalo, de índole sexual, de índole económico, mantuvo un testimonio intachable. Y Gigi Ávila, siendo un hombre de Dios, usaba camisas mangas cortas, predicaba en camisas mangas cortas, entonces algunos hermanos respondían, pero Gigi Ávila usaba camisas mangas cortas, se habrá perdido, más aún con esto, muchos, algunos cristianos seguían insistiendo que es pecado usar camisas mangas cortas, viven censurando, incluso, les cuento una experiencia personal, en una ocasión fui a una iglesia a ministrar, me invitaron a una iglesia a ministrar, y antes de ministrar, la pastora de la congregación me llamó, que quería hablar conmigo, salimos fuera de la iglesia, hablamos, ella me comentó que no me iba a dejar predicar, porque en el barrio, en el sector donde vivo, en la casa, me habían visto con camisas mangas cortas, que me iba a dar el chance de predicar, porque el Espíritu Santo le dijo que me dejara predicar, pero que Dios y que trató con ella, que la camisa mangas cortas era pecado, y esto y que lo otro, en el momento yo dije, oye, pero me quedé como así, estupefacto, no sabía bien ni qué decir, más luego, pude entender, podría decir que el Espíritu Santo me hizo entender, que no está mal, que una persona quiera usar siempre, sus camisas largas, eso no está mal, pero que el problema que se introduce es, que acerca de los conflictos, de los problemas que generan esta doctrina, las divisiones, mire, hasta el día de hoy, yo no he vuelto a predicar más en esa iglesia, esa iglesia ya no confraterniza con ninguna de las iglesias cristianas, a la cual, por causa del tema de las camisas mangas cortas, considera mundana, y que no van para el cielo, y un tema como este, cuando usted le dice a una persona, usted se va a perder por algo, debe de ser algo que en la Biblia, esté claramente censurado, y este es el tema aquí con las camisas mangas cortas, que la Biblia no te dice nada al respecto, ahora bien, la Biblia te dice que vista con pudor y con modestia, que vista con moderación, pero no te dice hasta qué punto debe de ponerte la camisa, lo que te dice acerca del pudor, estamos claros que hay personas, hay creyentes que usan camisas mangas cortas a veces, pero van al gimnasio, tienen una musculatura, y esto pudiese ser en alguna manera, servir de tentación para algunas siervas en la iglesia, o para algunas mujeres, y esto no lo vemos bien, porque un cristiano tiene que mantener la moderación, tiene que mantener el pudor, pero una camisa, como la que usaba nuestro hermano Gigi Ávila, que no era nada exagerado, una camisa mangas corta, que no, no, en la cual no, no era, no vestía de manera provocativa, esto no es problema, y la Biblia no lo censura, porque el problema, con los grupos de santidad, de hoy en día, es que quieren aplicar cosas como santidad, que la Biblia no lo dice, que Jesús no lo predicó, que Pablo no escribió acerca de esto, que Juan no escribió acerca de esto, que Pedro no escribió, que ningún autor bíblico, entonces, están estableciendo cosas nuevas, analícelo como usted quiera, no son sendas antiguas, son cosas modernas, son elementos de doctrina, o de enseñanza, que en vez de cohesionar al cuerpo de Cristo, lo que hace es que lo dividen, y hoy en día, hay iglesias en las cuales ya yo no predico, porque uso una camisa mangas corta, y hoy en día, hoy en día, hay iglesias en las cuales yo no predico, porque no uso un botón hasta el cuello, cuando Jesús habló, de un botón hasta el cuello, cuando Jesús habló acerca de la corbata, cuando Jesús habló acerca de una camisa, manga larga, manga corta, si ni siquiera las camisas, existían en el tiempo de Jesús, es una locura, piénselo como usted quiera, llámeme como usted quiera, pero es una locura, querer establecer personas, que si nosotros nos llamamos cristianos, somos seguidores de Cristo, debemos imitar a Cristo, pero Cristo nunca las enseñó, nunca las predicó, y hoy estamos predicando un nuevo evangelio, no estoy diciendo que esté mal, es usar la camisa manga larga, úsela, si usted quiere usarla 24 horas, úsela, eso no es pecado, no me ofende, no me siento mal, si lo veo a usted con una camisa, manga larga, 24 horas, no me ofendo, si lo veo con un botón, 24 horas, no me ofendo, si lo veo con una corbata, 24 horas, me ofendo, cuando en nombre de estas cosas, la gente pelea, se dividen, se juzgan, ya no pueden compartir, porque tú eres mundano, pero soy mundano, verdad, soy mundano, por hacer cosas que Jesús, no la prohibió, porque si yo creo que yo como cristiano, tengo que seguir a Cristo, tengo que seguir sus pasos, y todo lo que Jesús habló, eso es lo que yo tengo que vivir, todo lo que Jesús enseñó, eso es lo que yo tengo que seguir, las actividades de Jesús, es la que yo tengo que ejemplificar, yo como cristiano, no puedo vivir de espalda, a las palabras de Jesús, y si la Biblia, los evangelios, no registran, que Jesús usaba cosas por acá, que usaba camisa manga larga, y yo no estoy obligado a usarlas, si usted la quiere usar bien, no ofende a Dios, pero si usted no quiere usarla, tampoco ofende a Dios, todo encaja dentro del marco, del pudor, de la modestia, de la moderación, de no vestir de manera sensual, la Biblia prohíbe la sensualidad, o la censura, que una persona vista de manera sensual, que vista para llamar la atención, para levantar deseos sexuales, en los demás, para lucirse, eso la Biblia lo censura, pero cuando un creyente viste con moderación, viste con pudor, viste con modestia, no importa a donde tenga la manga, yo creo que la manga normal, debe de ser por acá, y miren que, tengo la camisa manga larga, para que después no digan que hablo en contra de ella, porque casi todas las camisas que uso, son manga larga, casi todo lo que uso, me cubre bien, algunos me llamarán mundano, pero yo no uso, ni siquiera pantalón jean, que no sé, no sé por qué, algunos dicen que el pantalón jean es pecado, pero por si acaso, yo no lo uso, yo no uso tenis, yo uso siempre pantalones de tela fina, que todo, uso zapatos, ¿verdad? es decir, que dentro del marco, de lo que algunos proponen, como santidad, yo vivo en santidad, pero aún así, porque no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estaré de acuerdo, y tuve un enfrentamiento, un poco, no un enfrentamiento, diríamos, sino un, una discordancia, con alguien, que me dijo, pero tú no le enseñas, a los jóvenes en santidad, a que tienen que usar manga larga, le dije, pero que yo no puedo enseñarle algo, que la Biblia no dice, usen manga larga, y como le justifico, todo lo que yo enseño, todo lo que yo hablo, todo lo que yo predico, tiene que tener un sustento bíblico, si no tiene un sustento bíblico, yo no lo hablo, yo no lo predico, porque todo tiene que ser de acuerdo, a la palabra, yo le podría aconsejar a alguien, como le ha aconsejado, mira, trata de ser más moderado, con esos poloche que te ponen, trata de ser más moderado, un consejo personal, así como Pablo aconsejaba, de manera personal, en algunos temas que él entendía, pero si la Biblia, no lo dice de manera certera, yo no lo puedo enseñar, si Jesús no lo habló de manera clara, si Pablo, Pedro, Juan, no lo enseñó de manera clara, que rayos hago yo enseñando eso, porque yo no puedo crear un evangelio, San yo, San Aneudi, Aneudi dice que la camisa, el alga, Aneudi dice que el botón, es hasta el cocote, Aneudi dice, que siempre hay que usar una colbata, y es lo que yo digo, usted se convirtió a mí, usted se convirtió a Dios, y en la Biblia está la palabra de Dios, en la Biblia está la voluntad expresa de Dios, usted quiere saber lo que usted tiene que hacer para agradar a Dios, lea la Biblia, usted quiere saber lo que es pecado y lo que no es pecado, lea la Biblia, porque hay muchos creyentes que se han acostumbrado hoy en día, a tirarle al líder, al predicador fulano, fulano esto es pecado, lea la Biblia, si usted quiere saber lo que es pecado y lo que no es pecado, porque hoy en día los conceptos de pecado, se han estructurado conforme al ideario, o al pensamiento de una persona, y si fulano cree que esto es pecado, es pecado, y porque fulano predica, porque fulano es un líder, porque fulano es pastor, ya hay que aceptar que es pecado, mentira, el pecado está definido por la Biblia, no es el predicador, no es el profeta, lo que define que es pecado, lo que es pecado está definido por la Biblia, y para algo ser pecado, o Jesús lo tuvo que censurar, o por lo menos los discípulos cercanos a él, tuvieron que censurarlo y decir que es pecado, porque el cristianismo histórico, del año 90 o 92 para acá, que creo que en el año 92 después de Cristo, fue el que murió el último apóstol Juan, nadie más ha enseñado estas cosas, que las están enseñando hoy, nadie, ni Poliscalpo de Esmirna, ni San Agustín de Hipona, ni ningún otro santo, ningún otro apóstol, ningún otro personaje ilustre, de la historia y de la vida cristiana, ha enseñado cosas, que hay un grupo de cristianos enseñando hoy, y creando controversia en las redes, y dividiendo, ofendiendo a los hermanos, ofendiendo a los predicadores, faltándoles respeto a hombres y mujeres de Dios, que por 40 y 50 años han enseñado el evangelio, y se han mantenido sin tacha, y hoy, porque ellos aprendieron algo, que no sé quién se lo enseñó, qué demonios le enseñó, esta doctrina que están predicando, ya están diciendo, fulano no es de Dios, un hombre que por 40 años, no ha fornicado, no ha adulterado, no ha caído en ningún escándalo, no ha cobrado, no ha tomado el evangelio como lucro, y hoy porque es una camisa corta, no es de Dios, más sin embargo, gente, que quizás no usan camisas, mangas cortas, pero son rebeldes, son malcriados, toman prestado, y no pagan, no respetan a sus líderes, no respetan a sus padres, de que son santos, solamente porque usan la camisa hasta aquí, no, pero ¿y qué relajo este? y la santidad está definida por un concepto humano, discúlpenme, la santidad está definida por una idea humana, por una revelación que alguien tuvo, tenemos que poner los pies sobre la tierra, y entender que la santidad está definida por la Biblia, santidad es vivir una vida apartada del pecado, santidad es vivir una vida consagrada para Dios, haciendo la voluntad de Dios, ¿dónde uno encuentra la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se encuentra en la Biblia, no se dejen meter en musaraña de nadie, lea la Biblia, cristiano, para que nadie lo engañe, y comparte este video, por favor, porque hay cristiano hipócrita y doble cara, que si le ponemos el título, los rabacucu, de una vez van al video a verlo, pero cuando tiene un título, no que vienen al video a verlo, vienen a ver el video y a comentarlo, acusándome y señalándome, que chismoso, que es lo que quiere ser famoso, ¿quién quiere ser famoso? Nosotros lo que queremos enseñarle la verdad a la gente, que los cristianos no se dejen engañar desde tiempo, que hay cristianos jóvenes, principalmente que están ahogados, con tanta doctrina inventada y enseñada, y cuando buscan un desahogo, tienen que descarriarse, para sentirse un poco más desahogados, porque ya tienen aquí en la mente, que para ser santo, hay que siempre tener una camisa por aquí, hay que tener un botón siempre por aquí, y hay que estar con la cara seria, eso es mentira, para ser santo, hay que hacer la voluntad de Dios, vivir lo que la Biblia dice, amar lo que Dios ama, dentro del marco de la escritura, y aborrecer lo que Dios aborrece, eso es ser santo, amar a Dios, vivir para Dios, leer los evangelios, y las cartas de Pablo, no para tirarle puya al hermano, sino para aplicarlo a tu vida, y vivir una vida de acuerdo, a la voluntad de Dios, así que Dios me lo bendiga a todos, si hay algún otro tema, que a usted le gustaría, que yo trate, por favor, dígamelo en los comentarios, dele me gusta a este video, a los videos de los Rabacucu, ustedes le dan mucho me gusta, a este tienen que darle me gusta, porque estamos hablando conforme, a la palabra de Dios, y usted, ah, porque tiene que darle me gusta, dele me gusta, para que el video llegue más lejos, y para que más personas la puedan ver, porque cuando YouTube, ve que un video tiene mucho me gusta, que un video tiene muchos comentarios, y lo comparten mucho, entonces YouTube, se lo muestra a muchas más personas, porque el algoritmo de YouTube, entiende que el video es interesante, y es un video reclamándole a ustedes, que las cosas, que hablan de Dios, ustedes no la comparten, pero la chelcha, la morbosidad, y esa cosa, ustedes lo comparten de una vez, y lo ponen por aquí, lo ponen por allá, y se lo envían a fulano, mira, y cua, 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 riéndose, compartan las cosas buenas, las cosas que edifican, que corrigen, que enseñan, que le acercan más a Dios, su hermano evangelista, Neu de Villar, estuvo con cada uno de ustedes, no olvide dejarme tu opinión, en los comentarios, aunque así insultándome, pero dame tu opinión, te invito a suscribirte, al canal de jóvenes, en santidad, activa la campanita, de notificaciones, y también, deja tus comentarios, en los videos, en los videos.